muy pero que muy buenas banda hermosa como están yo soy maranto este nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy les traigo otro pacto con el con los dioses del olimpo otro pacto con los dioses del olimpo de otra persona pero 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 antes de esto les quiero decir que muchas gracias por todo el apoyo que me están dando en todos los vídeos que vengo subiendo estos días que es una auténtica locura pero les quiero decir a todos ustedes que me están viendo que se suscriban que le den el botón de suscribirse que es gratis y que me ayudan porque tenemos como 25 mil visitas y tenemos 15 mil suscriptores así que miren me hay una suscripción que ayudan mucho es gratis y no les cuesta nada y encima te da 0,5 más de look en anime fighters bueno banda dicho esto quiero contarles que si ustedes creían de que lo de gong shiny era todo y que eran lo último que iban a ver así más top del canal jajajaja me subestimaron y se equivocaron porque miren lo que les traigo si señores de espalda esto que ustedes ven de espalda a mi shiny llegó a mi gini gente a mi shiny a mi como mierda quieran decirle estoy muy feliz de tener esta tropa estoy muy muy feliz de tener esta tropa en mi inventario bueno no es mío ojalá fuese mío pero gracias al queridísimo matix que me prestó esta cuenta para poder grabar este vídeo así que matix desde acá te mandamos todo el cariño del mundo y la envidia también porque no puede ser que con 3.5 de look tengas ese pacto con los mismísimos demonios y santos y todo lo que hay en este universo paralelo al cual nosotros no tenemos acceso pasanos los hacks pasanos los trucos pero no puede ser ray que tengas a mi chine o sea a mi chine y con 3.5 de look tener que tener mucha suerte amigos miren qué belleza que es esto vamos a tirar la que golpeó un ratito mientras vemos sus stats vamos a ver primero la habilidad en hd vamos a ver primero primero que nada la habilidad en hd ay 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 ahí viene pega cada seis golpes si no me equivoco a ver vamos a ver por las dudas es muy bonita la habilidad 1 2 3 4 5 y 6 golpes y son 6 golpes hace su habilidad llega un dps con la habilidad de 50 millones más o menos no 50 millones está 110 no llegue a ver en realidad viene el dps no puede ser 50 millones no puede ser 50 millones porque se hace 70 174 millones pega 189 millones pega solo común no puede ser una habilidad con ese dps a ver vamos a ver de nuevo la habilidad ahí va 300 ahí está 300 300 ahora sí ahora sí para que se den una idea recuerden que con shiny hacía de daño con shiny estaba haciendo de daño que 760 millones 760 millones vamos a ver cuánto hace bueno a 110 151 es una locura a 120 150 y a 135 gente 800 800 millones pega 40 millones más que con shiny es una auténtica locura gente la verdad está muy opesta tropa tienes que tener mucha suerte para que te salga realmente esta tienda esta tienda es muy difícil amigo es muy difícil esta tienda y que te toque shiny o sea ya que te toque un secreto es difícil pero que ese secreto venga shiny no tiene sentido gente los voy a desafiar les voy a pedir mil likes mil likes y apenas este vídeo llega mil likes su otro secreto shiny como la ven ustedes se creen que esto era lo último que maranto les iba a traer no les puedo traer otro secreto shiny si tienen pero bueno pero bueno eso tiene su precio o sea mil likes y se me suscriben que es gratis por favor bandita espero que les haya gustado este videíto tremenda tropa a mi shiny increíblemente hay gente que la tiene parece mentira pero es real así que banda no me enrollo más nos vemos en el próximo adiós